El estudio contempla el monitoreo en ocho sitios estratégicos alrededor del embalse con la aplicación de diversos métodos para analizar las aves, mamíferos, reptiles y anfibios existentes en la zona. Entre las cosas que revisamos es la riqueza, donde tratamos de conocer cuántos animales diferentes hay y la abundancia, que es la cantidad de estos animales en cada una de las especies. Esta información nos permite conocer cómo ha ido evolucionando la franja de protección como un área de reserva para los animales. De acuerdo con los resultados preliminares, se han identificado 212 especies de aves, 52 de mamíferos, 41 reptiles y 26 de anfibios. La idea es que las comunidades que participan en la divulgación de los resultados de estos estudios Los resultados se socializaron con la comunidad y trabajadores de la franja de protección como una invitación abierta a la conservación de las especies y con el fin de evitar caza, captura y comercio de animales silvestres. Está muy bueno el tema, muy bueno el tema de demostrarle a la gente todas las clases de animales que hay en la región. De los animales casi la mayoría los hemos visto, claro, perezosos, hay muchos, ñeques, tinajos. El mensaje más bueno sería que cuidaran la fauna, cuidar la fauna porque está en fin de distinción. Sí, excelente, es muy bueno porque es importante realmente conocer lo que había y realmente qué ha pasado en estos cuatro años después de llenado el embalse y lo más importante es que se identifiquen esas especies que a futuro podamos mostrársela al extranjero que quiera visitar nuestro territorio y conocer algunas de las especies exóticas o en vía de extinción. La verdad no pensé que realmente hubieran tantas especies, más o menos 320 especies. La verdad no pensé que hubieran tantas. El monitoreo incluye la capacitación a la comunidad para el reconocimiento de las especies de animales silvestres, entre ellas las serpientes venenosas, a fin de prevenir accidentes y promover el respeto y reconocimiento de los servicios ecosistémicos que ofrecen, como el control de plagas, polinización, dispersión de semillas, entre otros.